La pregunta es, con respecto a la noticia de esta mañana de que la Copa América del 2024 va a unir equipo de Contrakaf y Comebol, saber cómo influye esto en la preparación para el próximo Mundial para la Selección Colombia. No, siempre, cada región tiene su estilo, ¿no? Y a nosotros nos sirvió mucho, por ejemplo, venir en la Copa Centenario en el 2016 con el proceso de José Pekerman. O sea, te enfrentás a otros estilos y a otro ritmo de juego que siempre enriquece. Todo lo diferente te enriquece y te hace... Ese proceso de adaptación que tenés que pasar, yo creo que te hace mejor. Así que bienvenido sea y ojalá sea una muy linda Copa América.